Y como lo bailan, y como lo gozan, en México y en la Unión Americana Para que la bailes y la goces, José Cabrera En mi tierra se baila esta cumbia, se baila sabrosa como esta ninguna A la bailan los chicos, las chicas, le ponen candela, también sabrosura En mi tierra se baila esta cumbia, se baila sabrosa como esta ninguna A la bailan los chicos, las chicas, le ponen candela, también sabrosura Esta es mi cumbia, que el sonidero podrá Para mi gente, que no para de bailar Esta es mi cumbia, que el sonidero podrá Para mi gente, que no para de gozar Gozar, gozar, cumbia Y en proporciones Comay Allá en Pueblita la Bella Goza, goza En mi tierra se baila esta cumbia, se baila sabrosa como esta ninguna A la bailan los chicos, las chicas, le ponen candela, también sabrosura En mi tierra se baila esta cumbia, se baila sabrosa como esta ninguna A la bailan los chicos, las chicas, le ponen candela, también sabrosura Esta es mi cumbia, que el sonidero podrá Para mi gente, que no para de bailar Esta es mi cumbia, que el sonidero podrá Para mi gente, que no para de gozar Gozar, gozar en cumbia Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo